De los tres últimos años, 2016 ha sido uno de los más satisfactorios para la Dirección de Control Disciplinario Municipal y así lo expresó el doctor Martínez Noguera. La sistematización es muy importante porque cuando tú ya manejas volúmenes y cuando hay abogados con 140 expedientes pues llevar un registro manual de eso te podrás imaginar de la dificultad. A través del proceso de alimentación, de crear la plataforma tecnológica y que se alimente esa plataforma por parte de estos operadores disciplinarios va a agilizar el trabajo. Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo Código Disciplinario que regirá a partir de 2017, el funcionario recomienda. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Claro, hay que entender la realidad financiera del municipio y las posibilidades que pueda hacer el municipio frente al crecimiento de una dependencia con un presupuesto relativamente bajo en comparación a sus necesidades. Pues robustecerla, generar digamos unos espacios donde se pueda ofrecer un mejor servicio al ciudadano en temas de logística, infraestructura. La alcaldía ha venido haciendo un esfuerzo en mejorar los pisos. Otro, el tema de poder apoyar más la dependencia con un mayor número de abogados para que pueda disminuir el número de expedientes por cada abogado. Hasta la fecha se manejan 1.733 procesos activos distribuidos entre nueve abogados que han logrado generar más de 100 fallos sancionatorios. De los 180 fallos, 119 fueron sancionatorios, digamos en el periodo que se han establecido y estamos hablando del resto, alrededor de 60 fueron absolutorios. No obstante, al positivo balance Martínez asegura que se necesitan por lo menos seis abogados más para evacuar de manera más eficaz los procesos.